Dice la Palabra de Dios en el Salmo 91, versículo 1, en el Salmo 91, versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castigo mío, mi Dios en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de sayeta que vuele del día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en el medio del día destruya. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers and under His wings shalt thou take refuge. His truth shall be their shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. We are forever thankful for your word, Father. Y para siempre estamos agradecidos con su palabra, bendito Padre. Reconocemos que un día esta palabra será quitada de los habitantes de esta tierra. And we know that one day this word shall be removed from the inhabitants of this land. That this word will be considered a word of the enemy. Y esta palabra será considerada como palabra del enemigo. Tenemos considerados como los enemigos de los que vivirán en esta tierra. And we will be considered as enemies upon those that live upon this land. But for today, we are grateful that we can share your word, Father. Pero en este día estamos agradecidos que podemos compartir su palabra, bendito Dios. En un tiempo cuando su presencia pueda ser encontrada. In a time when your holy presence can be found. In a time when the holy ghost can continue to minister unto us and reveal our lives before you. En un tiempo cuando el Espíritu Santo todavía no puede ministrar y revelar nuestras vidas a usted, Dios mío. Le damos gracias porque de cierto su palabra es poder en nuestras vidas. And we thank you because your word is strength in our lives. It is power in our lives to live a holy life before you. Es poder en nuestras vidas para vivir una vida santa delante de usted. So en esta mañana le ruego que siga tocando en nuestros corazones, Dios mío. Porque de cierto siempre andamos en busca de Jesucristo. And so this morning I pray may you continue to touch our heart, dear God. Because truly we always are in search of Christ. Not that he is lost. But that we desire more of him in our lives. Y no que Cristo estanda perdido, Dios mío, sino que nosotros anhelamos más de él en nuestras vidas. Le ruego toque los corazones presentes y lo que estén mirando en vivo, Padre. And I pray that you would touch every heart that is present in this building today, Father. And even though there may be view in livestream. That truly we would allow you to continue to transform our lives. Que de cierto verdaderamente le permitamos que siga transformando en nuestras vidas. Y que usted siga cumpliendo su voluntad sobre cada uno de nosotros. And that you continue to fulfill your will upon the lives of each and every one of us. Father, I thank you for that peace that keeps our minds and our hearts in you today. Y Padre, le doy gracias por su paz que guarda nuestra mente y nuestros corazones en usted en este día. Yo ato, yo reprendo el ladrón que viene a robarnos de su santa palabra en esta mañana. And I bind and I rebuke the thief that would want to come and steal your word from our lives today. And I pray that truly we would not allow any obstacles, Father. any worries or cares, not even the cell phone to keep us from listening to your word today. Y le ruego que aún no permitamos que ningún obstáculo, Dios mío, perturbación, irritación o cuidados de la vida, aún en ocasiones el celular, Dios mío, que nos impida, Santo Dios, de no recibir de su palabra en esta mañana. Le ruego una vez más que use este vaso y glorifique su santo nombre, mi Cristo. And I pray once again that you would use this vessel to glorify yourself, Lord Jesus. And that's what we declare y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's what we declare, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. I've entitled this message, Trust in the Lord. El antitulado de este mensaje, Confía en el Señor, hermano. Now, confiar en el Señor, pues son palabras muy fáciles de decir, ¿verdad? To trust in the Lord, those are very easy words to say, okay? But in reality, to trust in the Lord means that you don't just put your trust in God when all is fine and dandy and light. Pero de cierto, confiando en el Señor, hermano, no significa que aún ponemos nuestra confiante en Él cuando todo está yendo bien en nuestras vidas. Cada uno de nosotros pasamos por tribulaciones y pasamos por el fuego en ocasiones, hermano. Each one of us go through tribulations and sometimes we even go through the fire. But it is at those times that our trust in God should be even cemented, even further in our hearts. Pero en esos tiempos, hermano, cuando yo creo que la confianza que uno tiene en el Señor debe de estar más cimentada en el corazón de uno, hermano. Porque de cierto, Cristo dijo que de la abundancia del corazón siempre la boca va a hablar, hermano. Because Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth will always speak. Now the mouth can say a lot of things because they're coming from the heart. La boca puede decir muchas cosas porque salen del corazón. La boca puede hablar de muchas cosas buenas, bonitas, pero también puede ser una boca hipócrita, hermanos. Now the mouth can speak a lot of good things, you know, nice and beautiful words, but also the mouth can be declaring us as hypocrites before God Almighty. Hipócrita delante de Dios, hermano. Porque aún, como dijo Santiago, hermano, y dice Santiago, pareja en el capítulo uno. And I think as James puts it in chapter one, he said, or chapter two, that out of the mouth, you know, we want to spew fresh water and salty water. Que de la boca queremos echar fuera agua fresca y agua salada, hermano. Pero dice que eso es imposible. Si uno tiene confianza en Dios, hermano, entonces uno tiene que declarar la palabra de Dios sobre su vida. And if we truly have confidence in God, then we need to speak the word of God that comes out of our lives. We need to declare what God really, who God really is in our lives. Y nosotros tenemos que declarar quien verdaderamente es Dios en nuestras vidas, hermano. Yo creo que aún pasando cada día en nuestras vidas, tenemos que dejar de jugar iglesia, hermano. And I think that as every day passes in our lives, we need to quit playing church. We need to stop being people with a mask. I know Halloween is coming up, you know, and some of you are going to dress up with a Halloween mask, you know, that's fine. That's your prerogative, you know. Y aún tenemos que ponen a un lado la máscara también, hermano, de nuestra vida. Si ya viene el día de los espantos, ¿no? Y aún muchos cristianos van a traer máscara, hermano. Pero aún Dios no quiere que nosotros usemos máscaras. But God does not want us wearing a mask. God wants us to be real people that trust in Him. Dios quiere que seamos verdaderas personas que confiamos en Él, hermano. Que ponemos nuestra confianza en Él y que nada nos mueva. That we put our confidence in Him and that nothing shall move us in our walk with Him. But the question is, am I really willing to put my trust in God? Pero la pregunta siempre es, hermano, ¿estoy yo verdaderamente dispuesto a poner mi confianza en el Dios todopoderoso? Because, you see, I can put my trust in God when, I mean, I'm doing, I'm prospering in life. porque de cierto yo puedo poner mi confianza en Dios cuando estoy prosperando en la vida, hermano. Pero, ¿qué es cuando llegan las pestilencias, hermano? But, what about when pestilence come around? What about when sickness come around? Y llega la enfermedad, hermano, o llegan los problemas, hermano, en el hogar, o you get problems at home. Can I still put my trust in God and say, He is my God that I serve? Todavía puedo poner yo mi confianza en Dios y decir, este es el Dios que yo sirvo, el que vigila sobre mí, the one that watches over me. You see, many a times we deceive ourselves. En ocasiones podemos engañarnos uno mismo, hermano. Nos engañamos pensando que estamos bien con Dios cuando en realidad Dios nos ve a nosotros y tiene lástima de uno, hermano. We deceive ourselves thinking that, you know, we're right with God, but God looks upon us and He has pity of our lives. Yet He sends us the word and we reject the word. Nos envía la palabra y nosotros rechazamos la palabra. Oh, but we're all, Christianity is always, always, pero el Christianismo siempre, siempre está listo para decir, yo nunca rechazo la palabra de Dios. Christianity is all ready to say, I never reject the word of God. Yes, we do. Y si lo hacemos, hermano. You know, there's a saying that goes, you know, the proof within the pudding, you know. Y él dice que la prueba está en el postre, you know. You ever look at yourself in the mirror? Nunca se ve en el espejo en el momento. Es cierto, yo creo que en la mañana, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo anduvieron? ¿verdad? And truly, I think we do right in the morning because imagine how we would look if you go to work without looking in the mirror in the morning. si se iría al trabajo sin verse en el espejo en la mañana o a la escuela o a la tienda, hermano, or a school or to the store. But we look at ourselves in the mirror. Pero nos vemos en el espejo. And we don't say, you need to change. Y no dijimos, tú tienes que cambiar. We say, well, look at me. Hallelujah, I'm handsome. Pero nos miramos en el espejo y dijimos, mira lo que simpático este dude. Uh, eh. Oh, que bonita. Si eres mujer, or if you're a woman you say, oh, how beautiful I am. Look, look, wow. Y ahí se agarra aquí, se agarra allá y como quiera que diga igual uno, hermano. And then you touch yourself here and there and we're still the same. You see, many a times we want to change the outside but we don't want to change the inside. Y muchas veces queremos cambiar lo de afuera pero no queremos cambiar lo de adentro. And to trust in God, the inside has to change first. Y para poder tener nuestra confianza en Dios, lo de adentro tiene que cambiar primero, hermano. If the inside doesn't change irregardless what you put on the outside, the inside is still going to be bitter. Y si lo de adentro no cambia, hermano, no importa lo que le pongas afuera, lo de adentro siempre estará amargo, ofendido, offended, celoso, jealousy, envidioso, envious, you name it, all the fruits of the devil are there. Ahí están todos los frutos del diablo, hermano. Not the fruit of the spirit, ¿ok? No el fruto del Espíritu Santo, el fruto del diablo. And it ain't gonna be the fruit of the spirit, it's gonna be the fruit of the devil. And so anyway, if we put our trust in God, whom should we fear? Si nosotros ponemos nuestra confianza de Dios, ¿de quién vamos a temer, hermano? Well, you might say, well, you know, but things happen and, you know, y podemos decir, pues las cosas acontecen y tú sabes. Sí, yo sé, hermano, que cosas acontecen. I know what happens. Things do happen. But no matter what our situation may be like right now, God is still the protector of those that love him and fear him. Aún, pero no importa que sea nuestra situación en este día, hermano, Dios todavía es el protector de aquellos que le aman y de los que le temen, hermano. Pero tómelo por seguro lo que dice, lo que le estoy diciendo, hermano, but take it for a certain to what I'm telling you. It says, for those that love him and fear him, dice que aquellos que le aman y que le temen, hermano. Now, understand that if I was to say, Jesus, I love you, but yet my life is still not change, would I be telling the truth? Entiéndelo, hermano, si yo llegara a decir, Cristo, yo te amo, pero mi vida no ha cambiado, hermano, estaría yo diciendo la verdad, hermano. You see, to love God and to fear God, amar a Dios y temer a Dios, hermano, trae cambios en la vida de uno. It brings changes in our lives. It causes us to reevaluate our lives daily. How am I before Christ? Am I walking in this path that God has set me for? Do I really trust him? Verdaderamente pongo yo mi confianza en él? Verdaderamente si yo digo que yo confío en Jehová, and truly if I say trust in the Lord, am I living according to his perfect will in my life? Estoy yo viviendo conforme de su perfecta voluntad en mi vida. You know, we all sleep, don't we? Todos nosotros dormemos, ¿qué no? We do. We get tired, we sleep. Nos cansamos y nos quedamos dormidos, hermano. Imagínense si no durmiéramos, amen, anduvieramos como salvajes. Imagine if we didn't sleep, we'd be like savages. We'd try to beat everybody up because we'd be all irritated, you know. Nos viéramos todos irritados, hermano. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando usted no duerme. You know what I'm talking about, when you don't get to sleep, everything bothers you. Cuando no duerme usted, todo te molesta que no. Y ahí en las uñas se andan de este tamaño, ¿no? este grande de las uñas en la una and you get those big nails on you and those teeth start coming out, you know, like the fangs y con eso salían los guetones, hermano, los corridos. We are. But you know, there's one thing about God that God never sleeps. Hay una cosa de Dios que Dios nunca duerme, hermano. Él nunca se cansa, he never gets tired, he never weary, ni tampoco se fastidia con uno, hermano. Aún Él siempre está al tanto de cada uno de nosotros. Now, lo que pase, lo que pase en nuestra vida, hermano, Dios lo permite. Now, whatever happens in our life, God permits it. Whether it be good or whether it be bad, sea bueno, sea malo. And there is a purpose for everything in life. Y hay un propósito para todas las cosas en la vida, hermano. Like the preacher man said, there's a time to die and a time to live. Como dice el predicador, hay un tiempo de vivir y hay un tiempo de morir, hermano. Hay un tiempo de risa y hay un tiempo de estar triste, hermano. There's a time to rejoice and there's a time to be sad. There's a time for everything. But God will never sleep. Pero Dios nunca va a dormir, hermano. The Psalms 121, verse 4. El salmista nos dice en el Psalms 121, versículo 4, hermano. Dice, he aquí, no se endormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, pero también puede decir el que guarda a nosotros, hermano. Because he that keepeth death shall neither slumber nor sleep. Or we can say, he that keepeth my life. Who keeps our life? Do we do it on our own? ¿Quién guarda nuestra vida, hermano? Lo guardamos nosotros nuestra vida así solo uno mismo, hermano. You know, when the psalmist said that the we shall dwell in the secret place of the bow tie, cuando dice el salmista, hermano, que moraremos en el abrigo del altísimo, it refers to where man's confidence rests solely in God himself. It significa donde la confianza del hombre confía solamente en el Señor, hermano. The only way that our confidence can rest in God is that we believe who God is even when we think he is not there. Y la única manera que nuestra confianza pueda restar en el Dios todopoderoso, hermano, es cuando nosotros creamos que Dios es y aun aunque uno no piense que Dios está con uno, hermano, porque cada uno de nosotros como cristianos, hermano, vamos a pasar tiempos en nuestra vida si no las hemos pasado because each one of us as Christians are going to spend some of these times and we haven't gone through them yet when you think that God has abandoned you cuando tú vas a pensar que Dios te ha abandonado que tú le clamas y como que estás seco el aire that you call unto him and say that the heavens are dry that there's no answer que no hay ninguna respuesta y que tú pienses que tú estás sola and that you think you're all alone in this world but you're not. Pero no estás. en ocasiones Dios no nos permite saber que está ahí. En ocasiones God would not allow us to know that he's there. You see, that's where our trust in God really comes in. Y ahí es donde verdaderamente nuestra confianza en Dios se incluye, hermano. When everything is falling apart. Cuando todo está baratando. Cuando como que no parece que nada está viendo bien en la vida de uno, hermano. And when we think that nothing is going right in our life. That everything you touch falls apart. Que todo lo que tocas es barata. Que todo lo que dices te lo toman en más. That everything that you say is taken the wrong way. That no matter what you say you can't please anybody. Que no importa lo que digas no puedes agradarle a nadie, hermano. Y tú dices donde está el Dios todo poderoso and you say where is the great and mighty God who said that he would never leave me nor abandon me. El que dijo que nunca me abandonaría ni me desampararía. ¿Dónde está? Pues ¿sabes dónde está? You know what he said? He's right next to you. Ahí está enseguida de ti. Y está tomando yo creo nota, you know. Probably take note. Okay, complain, 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 complain. Y ahí está tomando nota que quejar, 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 quejar. ¿Cuándo dijo confío? Pues nunca dijo. When did he ever say I trust? Never. You see, so when you go through the bad times, the heart will always speak what's in you. Cuando pasamos por los malos tiempos, el corazón siempre va a hablar lo que está dentro de cada uno de nosotros, hermano. Like even right now. And I like to say this because man, it's got a lot of power behind it. So en este momento me gusta declarar esto porque tiene poder, hermano. Even right now, God knows the thoughts of each and every one of us in this place. And even those watching by TV. Que Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros los cuales estamos aquí, hermano, y a los que están viendo, escuchando en vivo, hermano. Dios conoce los más íntimos pensamientos que tú estás pensando ahorita. He knows even the most íntimos thoughts in your heart right now that you're saying, grab. It could be whether you're going to eat beans or rice this afternoon. Puede ser que va a comer frijoles o arroz en esta tarde o muchas otras cosas, hermano. Or many other things. You understand that God reveals everything. ¿Usted entiende que Dios revela todas las cosas, hermano? So to trust in God means that we have to have that confidence in Him. Entonces confiar en el Señor, hermano, nos dice a nosotros que tenemos que tener esa confianza en Él. You see, to the Christian, it becomes a matter of believing with our heart that the Lord lived and not with our intellectual minds. Para el cristiano, hermano, viene siendo un asunto que creemos con nuestro corazón que el Señor vive y no con nuestra mente intelectualmente, hermano. You see, because we can get so smart that we think that we can put God in a box. Porque aún en ocasiones podemos decir que estamos tan sabios que podemos poner a Dios en una cajita, hermano. But let me tell you, God does not exist in a box. Y déjame decirle que Dios no existe en un cajón, hermano. When we put our trust in God, it is at the time when we even think there is no hope for us. Y cuando ponemos la confianza en Dios en los tiempos, hermano, cuando pensamos que no hay esperanza para uno. Que a lo mejor piensas que nunca vas a salir de lo que te has metido. Maybe when you think that you're never going to come out of what you got yourself into. You know, people have a tendency of changing, okay. La gente tiene tendencia de cambiar, hermano. And many a times it takes a little bit of scaring here and scaring there to change their life. Y en ocasiones hay un poquito de temor aquí, temor allá para transformar sus vidas, hermano. I remember years ago, me acuerdo de años para atrás, hermano, this gentleman came into the church, vino este hombre a la iglesia, hermano. And we were in another place at that time, y estaban en otro lugar en ese tiempo. And the guy, and I told you this testimony, y yo le do este testimonio, and the guy was getting ready to be sentenced to 20 years in prison. Y este hombre le iban a sentenciar 20 años a la prisión because of what he had done, por lo que había hecho. And he came to the church and he said, somebody brought him and he said, this guy needs prayer. Y alguien lo trajo y diga, este necesita oración. Le dije, bueno, ¿de qué necesita oración? What do you need prayer for? He explained the situation and explained the situation. Le dije, well, if you can trust God, God can do the impossible in your life if he so desires. So, si tú puedes poner la confianza en Dios, Dios puede hacer lo imposible en tu vida si tú puedes creer y confiar en Él. And he said, well, well, you know, sometimes you don't have no choice but to say yes, right? Y en muchas ocasiones no tienes más que decir sí, hermano. And so, we prayed for Him. So, eramos por Él lo último que oí de Él que fue que el pueblo dejó ir, hermano. Now, you know that's, you know that's not possible. Y usted sabe que no es posible que el juez te diga, okay, está bien. Ponemos los cargos a un lado y esto es lo que va a hacer, hermano. No tienes que ir a la prisión. We set your charges aside and you won't go to prison but you do this. You see, there is nothing impossible for God that He cannot do in our lives if we trust Him. No hay nada imposible para Dios que lo que Él pueda cumplir en nuestra vida si nosotros confiamos en Él, hermano. Pero entiéndale a uno también, hermano. But understand also, we should understand we cannot play with God. Nosotros no podemos jugar con Dios. Nosotros vamos hasta serios con Él, confiando en Él. We can be serious with Him, trusting in Him. Because even God knows when we're trying to trick Him. Porque Dios sabe cuando le estamos tratando de hacer el chango, hermano. Cuando estamos pretendiendo. When we are pretending. And when we pretend and somebody prays for you, nothing's going to happen. y cuando estamos pretendiendo y alguien ora por ti, nada va a acontecer, hermano. Y no es que Dios no escuchó. It's not that God didn't hear. It's just that God saw the heart and the heart was not right with Him. Dios vio el corazón y miró que el corazón no estaba bien delante de Él. What does it say in Galatians chapter 6? What do you think Galatians chapter 6? What a man's soul that shall he reap? Beware. God cannot be fooled. Lo que el hombre siembra eso segará y aún tenga cuidado porque nadie puede engañar al Todopoderoso. You see, we have to acknowledge who God is. Nosotros tenemos que reconocer quien Dios es, hermano. Y nosotros tenemos que reconocer que Él es el Todopoderoso and we have to acknowledge that He is the great and mighty God. Even if He doesn't come through in what we're asking Him for y aunque Él no cumpla lo que nosotros le estamos pidiendo pero uno tiene que reconocer quien Él es en nuestra vida but we have to recognize who He is in our lives. And I love the way the wise man put it in Proverbs chapter 3 verse 5. Y me gusta como el hombre sabio lo pone en Proverbs capítulo 3 versículo 5, hermano, que dice fíjate de Jehová de todo tu corazón no con tu mente con tu corazón y no estribes en tu prudencia reconocelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. And He said trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Now understand what He said. He said not just in this way but in all thy ways. Entiende lo que está diciendo no 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 a este camino pero en todos tus caminos reconoce quien es Dios todo poderoso en tu vida. Acknowledge who God Almighty is in your life and He shall direct your path y Él dirigirá tus pasos, hermano. But if we don't pero si no that's why we suffer the way we do it. Pero si no, hermano por eso sufrimos como sufrimos en ocasiones. Porque queremos tratar a Dios como un títere que tú hagas lo que yo diga because we would treat God like a puppet you do what I say. Well you and I know that's never going to happen. Y usted y yo sabe que eso nunca va a acontecer, hermano. We can't say oh Lord God you know you got to do this for me because I tell you that you got to do this for me. Oh Dios pero tú tienes que hacer esto por mí porque eso es lo que estoy diciendo que tú tienes que hacer por mí. And I'm pretty sure maybe God may just chuckle you know a la mujer de Dios no se dirán you know pero it ain't going to happen no va a acontecer, hermano. You remember the people of God when they came out of Egypt ¿se acuerda el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, hermano? Cuando miraron las diez plagas que Boisés por medio de Dios hizo en Egipto, hermano when they saw the ten plagues that Moses did on behalf of God in Egypt we are that people you know that nosotros somos de ese pueblo, hermano and I'll always say yo siempre le diré, hermano que lo que aconteció en la vida no es nada diferente de lo que está aconteciendo en nuestra vida en estos días that whatever happened in the Bible in the past all that's happened is nothing different than what's happening in our lives today. God did miracles Dios hizo milagro they were willing to trust Him estaban después de confiar en Él, hermano porque miraron el poder de Dios manifestarse como las plagas llegaban a Egipto, hermano y tocaban a los egiptos pero no tocaba el pueblo de Dios and the plagues came to Egypt and none of those plagues even touched what belonged to God's people and not even did they rest upon the people of God none Pharaoh lets them go para vos los deja ir, hermano and they're going through the wilderness to the promised land y van por el desierto a la tierra prometida, hermano and you know God said I'll go with you during the day can you imagine how big that cloud was to cover a million people or so imagínate que tan grande estaba la nube, hermano para cubrir más de un millón de personas y aún la lámpara hermano durante la noche para darle calor a esa millón y pico de personas and the lamp of God the torch of God that fire of God at night to keep all those one million plus people warm at night they were able to trust God they saw the glory of God estaban dispuestos a confiar en Dios vía en la gloria de Dios, hermano pero but it didn't stop them from complaining pero no lo detuvo para que no se quejaran hermano to trust yeah, I mean they were willing to trust God ok estaban dispuestos a confiar en el Señor hermano que ya salieron de la esclavitud they're out of slavery they're going to this land that God has promised para esta tierra que Dios les prometió hermano pero ahora no tienen agua no tienen comida y comienza el cajerillo hermano and now they don't have water they don't have food and they begin with their murmuring and complaining and along the way many of them died y en el camino hermano en esta jornada muchos murieron no murieron de hambre they didn't die out of hunger they didn't die out of thirst ni porque les desee hermano they died because of the rebellious attitude in their heart morían por la actitud de rebeldía que existía en el corazón de ellos hermano they were willing to trust God as long as God did what they wanted him to do for them estaban dispuestos a confiar en el Señor mientras que Dios hacía lo que ellos querían de conforme de Dios hermano are we not the same today que no somos nosotros iguales en este día it shouldn't be so que no debe de ser así en nuestra vida hermano nosotros no debemos de quejarnos delante de Dios we're not supposed to complain before God Almighty we're not even supposed to lift our voice at God ni tampoco de alzar la voz a Dios hermano solamente que le estás clamando por misericordia unless you're calling for mercy you know but we should be respectful of God pero debemos de respetar al Dios todopoderoso hermano debemos de tener esta reverencia a Dios we should have this reverence towards God if we really trust him we will fear him y si verdaderamente confiamos en Dios le vamos a temer a Dios hermano but if we don't then we'll never change pero si no hermano nunca vamos a cambiar nosotros éxodo 13 de 21 hermano éxodo 13 de 21 que dice y Jehová iba adelante de ellos del día con una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way and by night in a pillar of fire to give them light so as to go by day and night how much do we really trust God ok it's a question for us today y verdaderamente cuánto confiamos nosotros en el Señor hermano do we worry too much nos preocupamos mucho hermano or do we say you know what there's nothing I can do and so I will pray and whatever God leads me to do that will I do o seamos o seamos hermano el tipo de persona que digamos no hay nada que yo pueda hacer yo voy a orar y lo que Dios me indique que yo tengo que hacer eso es lo que yo voy a hacer en mi vida because some would say well you know I'll just take matters into my own hand porque Dios es muy lento because God is too slow and I need this done right now you need to get to the cumple in this day we ruined everything whatever God wanted to do it can't be done anymore because we ruined metimos la lengua metimos la pata you know we stuck our tongue in there we stuck our foot in there and as one would say and we kind of mess up things that we shouldn't have messed up you ever lost hope in God I mean no nothing wrong with that I mean God expects honesty from us I am pretty sure there are times where some of us have lost our hope in God I have had time that we lost hope in God and maybe we thought we were going through a serious situation in life and we came to the conclusion that God is not going to do anything and God doesn't care about me if we ever had those thoughts okay si hemos tenido esos pensamientos best thing to do is just repent before God all man See, the word of God is always full of hope. La palabra de Dios siempre está llena de esperanza, hermano. But if we never read it, how are we ever going to find out? Pero si nunca la leyemos, hermano, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? How am I going to know that God loves me and he cares about me? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo, hermano, que Dios me ama y Dios le importa de mí? ¿Cómo voy a saber yo que Cristo dijo que si yo amo a Dios, entonces yo le amo a Él, que Dios y Él van a vivir a ser parte de mi vida? And how am I going to know that, like when Jesus said that you love me, my Father and I will come to be with you. Not too many Christians probably understand that. You know, muchos cristianos entienden eso, hermano. Pero aún me entienden, todo esto viene siendo por la confianza que uno pone en Dios. But all this comes about by the confidence that we put on God Almighty, that we trust Him, that we, que tenemos nuestra confianza en Él, hermano. Pero no, no más que eso, la confianza viene de parte de leyendo la palabra de Dios. But don't misunderstand me, that confidence in God comes by reading the word of God. The more we read, the more we trust. Lo más que leyemos, lo más que vamos a confiar, hermano. Lo más que leyemos, la más paciencia que vamos a tener. And the more we read, the more patience we will have. But I would never pray for patience in my life. I got enough problems, you know. Pero yo nunca voy a dar que Dios me dé paciencia, hay suficientes problemas en la vida, hermano. ¿Para qué voy a querer yo más paciencia? Mejor espero en que yo vayas todo. And I'll just wait in the Lord. And I will never say, give me patience, dear God. Pero nunca diré yo, dame paciencia, Dios mío. Porque cuando tú hablas esas palabras que muchos cristianos dicen, when you speak those words that many of Christians do, then don't be complaining when you are tried by the fire. So no se queje uno cuando se hemos probado por el fuego, hermano. Because, well, look at what Peter said, okay. I think it's 2 Peter chapter 1. What patience produces, you know, it goes on down the line. Lo que produce la paciencia, hermano, ahí se va a la línea. Es mejor esperar en Dios y tener la confianza en Dios. Better to wait upon God and have confidence in God Almighty. You understand, no one can take away from you what God has given you, right? Usted sabe que nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado, hermano. Pero sí uno lo puede abandonar. But we can abandon it. You see, what God has promised, God never takes back. Lo que Dios ha prometido, hermano, Dios nunca lo toma para atrás. But we may let it go. Because we don't trust Him. Pero nosotros lo podemos dejar ir. Porque a un hermano no le confiamos a Él. If nothing else, understand that God is our refuge. Y si no hay nada más, comprenda que Dios es nuestro refugio, hermano. En toda ocasión de nuestra vida, in every occasion of life, He will always be our refuge. Él siempre será nuestro refugio. Now, if we die because maybe we prayed and God didn't heal us, it does not make Him any lesser of a God. Y si miremos porque aún Dios no nos sanó, hermano, no lo hace menos que Dios, hermano. Él seguirá siendo el Todopoderoso. He will continue to be the greater body God. I hope you can understand it. I hope you can understand it. Oye, le digo, usted pueda comprender esto. Because maybe one day, you will be confronted with that situation in your life. Porque a lo mejor un día te harás confrontado con esa situación en tu vida, hermano. Que orates y Dios no respondió. That you prayed and God didn't respond. But that doesn't make Him a lesser God. Pero esto no lo hace que sea un Dios menor, hermano. On the contrary, things will happen. Al contrario, cosas van a acontecer en la vida, hermano. Habrá cosas que vendrán contra uno. There will be things that will come against us. There will be times when God will arise and defend us. Habrá tiempos donde Dios se levantará y será nuestro Defendor. But there will be times when He will not. Pero habrá tiempos cuando no lo hará. Y en esos tiempos, que su corazón esté fijo. But in those times, let your heart be settled. That you will trust Him no matter what. Que uno va a confiar en Él no importa lo que acontezca, hermano. Eso viene siendo la verdadera confianza que uno tiene en el Todopoderoso, hermano. And that winds up being the greatest confidence that we can have in the Almighty. And what am I going to do when God is nowhere that I think of. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo soy de la opinión que Dios no se encuentra en ningún lugar donde yo pienso que debe de estar? That's where your greatest confidence is and that's where your greatest trust in God is. Ahí es donde está la mayor confianza y ahí es donde está la mayor que el Dios existe en uno, hermano. You see, God will give power to the weak. Dios le da poder al débil, hermano. Sometimes we think that we need to be, you know, like a guy or a woman that does a lot of exercises so I can be very strong. A las mujeres ocasiones pensamos que tenemos que como un hombre o una mujer que hace mucho ejercicio para estar bien fortalecido del cuerpo, hermano. No. Dios usó a Pablo, hermano. Pablo yo creo que era un hombre delgadito, flaquito, you know. God used Paul. Paul was probably a scrawny looking guy, you know, skinny. No strength whatsoever. But he did great and mighty things. Pero eso grandes y poderosas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no está en uno. Because it's not enough. It is in the trust that we have in God, oh, my. Vienes restando en la confianza que uno tiene en el Dios Todopoderoso, hermano. And so, when you look at this psalm, cuando tu ves este psalm, hermano, entiéndale que lo que dice en parte no es absoluto, okay. And when you look at this psalm, understand that some of the things that it talks about, are not absolute. There will be times when God will allow you or permit for us to get sick. Habrá tiempo donde nosotros vamos a enfermar. Pero eso no quiere entender que hemos perdido la confianza en Dios. That doesn't mean that we've lost our confidence in God. It just means that now we're gonna pray and we're gonna exercise the word of God over our life. Todo lo que significa es que ahora vamos a orar y vamos a ejecutar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, hermano. Porque Dios no cambia. God will never change. He will always be who he is no matter what happens in our life. Él siempre será quien él es, hermano, no importa lo que acontezca en nuestras vidas. Pero a nosotros nos conviene poner nuestra confianza en él. But it's important for us, it is towards our convenience that we put our trust in God Almighty. because if we don't, then what do we have? Porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que tenemos, hermano? You look at Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Usted ve el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es el que me levanta para arriba. God is the one that lifts us up. God is the one that watches over us. Dios es el que guarda de uno, hermano. Even Psalm 121, the last verse, en el Salmo 121, el último versículo que dice, Dios cuidará mis entradas y mis salidas desde ahora y para siempre. And what does it say? The Lord shall keep my going and my coming and going from this day and forevermore. That is the confidence that we have in the Almighty. Esa es la confianza que tenemos en el Altísimo, hermano. Que Dios nunca falla. That God never fails. Please stand with me. Póngase a pie a cordillero, hermano. If God said that he would keep us from danger, then let us believe him to do so. Y si el Señor ha dicho que nos guardará del peligro, hermano, entonces es bien que uno crea que nos guardará del peligro, hermano. You know, one of the things that really becomes doubtful in a Christian's life, okay, y una de las cosas que verdaderamente se vuelve como una cosa de duda en la vida de un cristiano is this. ¿Viene siendo eso? He said, there are times when we don't really think that God is with us. Es que hay tiempos donde nosotros pensamos que Dios verdaderamente no está con uno. Si uno está viviendo una vida justa delante de Dios, no perfecciona, perfecta, ¿verdad? If we're living a just life before God, not a perfect life, but a life where the heart fears God, pero la vida donde el corazón le teme a Dios, hermano, then God will always be with us, no matter how we feel. Entonces, Dios siempre estará con nosotros, no importa cómo nosotros nos sientamos. You see, the presence of God in our lives is not based on emotion. La presencia de Dios en nuestra vida no está basada en emoción, está basada en la fe que uno cree que Él está conmigo. It is based on faith that I believe that God is with me. But if, if, say, for example, okay, pero le voy a decir como por ejemplo, if we're living in sin, si estamos viviendo en pecado, then truly can we expect for God to be with us? Entonces, verdaderamente podemos esperar que Dios esté con uno, hermano. Dios ama la alma perdida, hermano. I love the lost soul. Just like He loves us, así como nos ama nosotras, hermano. But many a times when we live in sin, pero en muchas ocasiones cuando vivimos en pecado, hermano, ¿qué podemos esperar de Dios? What can we expect from God? He wants to draw us closer to Him that we may depart from sin. Nos quiere traer más cerca a Él para que nos apartemos del pecado, pero nosotros no queremos acercarnos a Él. But we don't want to get close to Him. And so God will always be with those that believe in Him, fear Him, love Him. So Dios siempre estará con aquellos que creen en Él, le temen y lo aman, hermano. Y que eso sea nuestra vida, hermano. And let it be our life before God Almighty. Because, well, write this down in the tablet of your heart. Porque escríbalo esta en la tableta de su corazón. God knows everything about me. Dios conoce todo de mi vida. Y si Dios conoce todo de mi vida, Dios conoce todo de su vida. And if God knows everything about my life, God knows everything about your lives, too. You see, we're not immune. We're not exempted. No hay excepción en uno, hermano. So lo mejor es nomás confiar en Él y buscar su dirección. So the best thing is just to trust in Him and seek His direction for our life. Because, you see, God can make all things well. Porque Dios puede arreglar todas las cosas, hermano. si nosotros no metemos la cuchara, if we don't stick our spoon in there, He can fix everything. Él puede componer todo. Te puede tardar un poquito. It might take a little while. But He can fix. He can restore. He can renew. Puede componer. Puede restaurar. Aún, hermano, puede hacer lo que nosotros ni pensamos que Dios podría hacer en la vida de uno. Y de cierto, yo creo que algunos de nosotros podemos dar testimonio de eso. And I think that some of us can give testimonio to that. Of what God has done when we didn't think He could do it. A de lo que Dios ha hecho, hermano, cuando uno no pensaba que Dios lo podía cumplir en la vida de uno. Father, we thank you. And we bless you. Le damos gracias y le bendecimos. Le damos gracias por su palabra. And we thank you for your word. because truly we do believe and trust in your word. Porque de cierto, si creemos y confiamos en su palabra, Dios mío. Porque su palabra no cambia. Because para siempre. Nosotros somos los que cambiamos de opinión, de actitud. We are the ones that change. And we change because of our opinions or our attitude. And we thank you that you are always there to direct us, to trust in you. y le do gracias que usted siempre está presente para traer dirección en nuestra vida, de confiar en usted. Eso yo le ruego, bendito Padre, and so I pray that bless your power. May you continue to touch our lives, que siga tocando en nuestra vida, Dios mío, y siga cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, and that you would continue to fulfill in the lives of each and every one of us. That which you have promised, aquel lo que usted sabe que tiene que llevarse a cabo, and that which you know that must come to pass in our lives. Lord, may you do it in our lives. Que lo cumpla en nuestra vida, Padre. Y que de cierto nuestra hambre y nuestra sed para más de usted en nuestra vida, nunca diminue. And that truly our hunger and our thirst for more of you in our life, may it never diminish. But as every day passes us by, may it grow even more and more to seek more and more of you. Pero al pasar cada día, Padre, que aumente más y más y que le busquemos gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos y hermanas. And so I thank you this morning for each and one of my brothers and sisters. And I pray that you may truly continue to bless their lives and their walk with you. Y le ruego que verdaderamente usted siga continuamente bendiciendo sus vidas al caminar ellos con usted, bendito Padre. Que se cumpla los deseos son al conforme de su voluntad, Dios mío, that you may fulfill the desires of their hearts, their God, that are according to your perfect will. And I thank you because you have never disappointed us. Y le doy gracias porque usted nunca, Dios mío, nos ha dejado disgustados, sino que siempre lo bueno usted lo ha cumplido en nuestra vida. But you have always accomplished the good in our lives. So Holy Ghost, minister to each and every one of us day after day. So Espíritu Santo ministra cada uno de nosotros día tras día. And to you be the glory Father forever and ever. In Jesus name we pray. Amen and Amen.